Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ahora les traigo este nuevo videito Voy a realizarle un set de uñas a mi niña Ella tiene 13 años, así que pues voy a empujar nada más la cutícula Y voy a limar con una lima de 180, nada más así pues despacito y con cuidadito Para no lastimarle su cama de la uña, nada más quitarle el brillito y quitarle el perigio Que está de fondo Pues para no lastimar tanto las uñitas de ella Es primera vez que le pongo después de mucho tiempo Porque no le gustaban las uñas así aplicárselas Además que era muy pequeña para la aplicación de uñas Así que ahorita pues como íbamos a asistir a una boda Pues decidió ponérselas, así es que pues se las voy a poner Se las estoy haciendo en este videito Para que ustedes puedan lograr este pues Ver que podemos hacerle a una jovencita Pues nada más, algo sencillito Que no sea tan cargado Pero que tenga color y un poquito de glamour ¿Por qué no? Entonces este voy a estar utilizando el tip tradicional color natural Y lo voy a cortar en forma coffin Para este pues realizar este diseñito Espero les guste este videito chicas Este la verdad estoy bien contenta porque Pues veo que tengo muchos nuevos suscriptores Así es que pues estoy bien contenta por ello Les doy la bienvenida a todas Y pues este espero les gusten estos videitos siguientes Que estaré subiendo Espero subirlos de mejor calidad para ustedes En agradecimiento pues a que siempre me están apoyando Saludos a todas las que me A todas las que me dejen un comentario en este videito Pues les ofrezco muchos muchos saludos Y pues como ven ahí están los materiales que voy a utilizar Acrílico blanco, acrílico este como Entre rosita y color moradito Voy a utilizar un glitter plateado Voy a utilizar este acrílico color nude Y pues este Espero pues les guste aquí en este dedo anular Voy a poner el nude Y en el que sigue este pues voy a poner plateado con Con este moradito Así como una lunita en la área de la cutícula Con puro glitter Y pues voy a pasar a encapsular chicas Espero les guste el video Las dejo con el resto del video Al ultimo nada mas aplico su aroski Del numero 9 y del numero 5 Espero les guste Y nos vemos hasta el siguiente videito Hasta pronto Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.